Se acabaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en Barranquilla estamos en Guayabados. Hola, yo soy Willy Varela y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo del parloteo del herado. Para lidiar con esta tusa en este vídeo vamos a hablar de lo que dejaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y comenzamos con lo que fue el show inaugural que vivió la ciudad el 19 de El espectáculo que tuvo lugar en el Estadio Metropolitano sentó un precedente y llamó a casa a todos los hijos ilustres de la ciudad. El de Rentería, Paulina Vega y Silvio Cherassi fueron algunos de ellos. Y bueno, la gran cereza del pastel fue el regreso de Shakira a Barranquilla con su musical luego de 12 años. Y por supuesto en el heraldo no podíamos dejar la ocasión sin preguntarle a ella cómo les inculcaba a Mila ni Sasha, sus hijos, la esencia barranquillera. Esto fue lo que nos respondió. Mis hijos están completamente barranquilleraizados. Ellos no dicen que la pasan guay como en España, sino que la pasan chévere. Para mí es importantísimo que absorban mi cultura, que conozcan de la alegría de mi gente. Y luego de esto les mostró al mundo cómo se baila aquí. Si ven, no es tan real como se rumora por ahí. Shakira sí quiere a Barranquilla. Estoy feliz, feliz de estar en casa. Nada como cantar en mi casa. Hablando de baile, la clausura que tuvo lugar este 3 de agosto en el Estadio Metropolitano hubo bastante. Pues esta es una manifestación del gen de la alegría, al igual que mucho color y carnaval. Silvestre Angón y Poncho Zuleta fueron la gran cuota musical. El Estadio Metropolitano estuvo repleto tanto en la inauguración como en la clausura. Y esto fue un reflejo de lo que se vivió cada día de las justas en los diferentes escenarios sin importar la disciplina. Definitivamente estos juegos fueron históricos, porque se rompieron más de 100 marcas en el historial de este evento multideportivo. Así lo dijo Armando Segovia, director técnico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. El dirigente barranquillero explicó que la mayoría de marcas cedieron en natación y atletismo. Vinieron los mejores atletas de cada país. El hecho de que muchos deportes entregaran clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2019 los motivó a venir. También la confianza que generaba la organización de Barranquilla y sus buenos escenarios. La pista atlética es rápida, muy rápida, y los atletas estaban felices. Todos los escenarios estuvieron a la altura, comentó. Además que estos fueron los juegos con la mayor cantidad de números participantes y la edición que obtuvo el mayor número de streamings en internet. Otra nota positiva es que la policía reportó la disminución en un 32% de la cantidad de asesinatos durante la temporada de juegos. Y destacó el buen comportamiento de la ciudadanía. Las autoridades informaron que durante el mes de julio se registró el índice más bajo de homicidios en los últimos 15 años, con 9 casos menos que el año anterior. Y ahora un dato curioso. 217 atletas cumplieron años durante las dos semanas que duraron los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Entre ellos la gimnasta cubana Marcia Videó, quien en su día especial se colgó una medalla de oro y gimnasia por equipos. Otro de ellos fue Yosimar Calvo, quien compitió una semana después del fallecimiento de su madre y en su día de cumpleaños tuvo que retirarse de la competencia. Sin embargo, el cubuteño logró en la competencia tres medallas de oro, dos individuales y una por equipo. Además de dos de plata y una de bronce. Y ahora hablemos de la reina indiscutible del salto triple, Catherine Ibarra. Ver a esta atleta colombiana es todo un espectáculo. La gente se ponía de pie, la aplaudía, gritaba su nombre, ya quería verla competir y cuando llegó la hora, ella no defraudó. Pues obtuvo dos medallas de oro, una en salto triple y otra en salto largo. Orgullosa de estar aquí en Barranquilla y el amor que ha tenido Barranquilla por todos los deportistas que lo representamos. Entonces eso le da un sabor dulce a lo que ha sido esta medalla de oro hoy. Y ahora pasamos de una estrella a un ícono que pasará a la historia como el mejor anfitrión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Va aquí. Definitivamente este tití cabez y blanco se gozó la fiesta con todo el mundo. Recibió visitantes en el aeropuerto y se encargó de animar con su presencia todos los juegos que tenían lugar en los diferentes escenarios deportivos. Este personaje también se despide de las justas en sus redes sociales. Y cerramos con un personaje que también se despide de Barranquilla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Valeria Buchabia Rosales. La reina del carnaval de Barranquilla 2018 hizo su última aparición en un evento masivo en la clausura de las justas, donde lideró la mini batalla de flores que tuvo lugar en la cancha del estadio metropolitano. Me siento muy feliz de haber hecho parte de esto y de que justo en mi reinado se hayan realizado estos juegos. No he parado. La ciudad se ha estado moviendo. Expresó la soberana al heraldo con la voz entrecortada horas antes del inicio del show. Conclusión. Estos fueron los mejores juegos de la historia. Y no lo digo yo. Lo dice el presidente de Odecave. ¡Felicitaciones Barranquilla! ¡Te luciste! Recuerden que pueden seguir toda la actualidad noticiosa en nuestra página web www.elheraldo.co Y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como elheraldo barranquilla y en Twitter e Instagram como arroba elheraldo.co Si les gustó este video no olviden suscribirse aquí abajito en el botón de suscribir para que no se pierdan todo el contenido que tenemos especialmente para ustedes. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!